Esto es para la gente real hermano, la gente de pie de calle, la gente que se levanta hermano La gente que se busca la vida, la gente que trabaja, la gente que se lo josea Que no busca el mal, busca el bien, en este mundo que es como una odisea Saben lo que hay, cuanto soy y cuanto he sido mal Soy real negro, que coño pasas y despego Estoy hasta los huevos de que pienses que no puedo, de que pienses que no tengo, que no dispongo De todo eso que tú estás disponiendo, a mí me vale verga lo que mal estén haciendo Yo sé bien por quién vivo y por quién estoy viviendo, hasta la victoria será el final perfecto Tengo lo suficiente para reventar tu evento, mi hermano estoy contento, Dios nos ha dado el talento No importarán los chavos, lo que importará es el gesto, la plata es para el piso y para pagar lo que almuerzo Dinero pa' mi hijo, cada mes es lo que intento, buscándome la plata con mi trabajo y esfuerzo Solo intento vivir en lo que están destruyendo, sobrevivimos sí pero a base de lamentos Venidos en laberintos, nos vamos consumiendo, ven y dígame lo que yo le estoy diciendo Estoy harto de prohibirme vivir por ese sueldo, harto de que hagas conmigo todo aquello Que a ti te beneficie se acabó, yo ya no puedo I'm a real nigga, in the street con la shit, I'm a real nigga, por el hood con los beers I'm a real nigga, esto es sobrevivir, soy real nigga, no lo vais a destruir I'm a real nigga, in the street con la shit, I'm a real nigga, por el hood con los beers I'm a real nigga, esto es sobrevivir, soy real nigga, no lo vais a destruir El poder es para el pueblo, no es solo un verso, es la acción y yo siempre lo recuerdo Antes de verte muerto teníamos un pensamiento, unos valores hasta que murió el respeto Soy real, negro criado en este suelo, nacido en otro lado pero el mismo atento A todo lo que pase, mi rap es homenaje a todo el que descanse Por caer en aquel trance sin tener nada que ver con ese romance Dementes criminales que amar es que se maten, de vidas tan dispares como yo en cada combate Se bate el chocolate y si el corazón aún late y mi Dios deja que siga, buscaré el desenlace Pa' que le den alcance y pueda llegar el mensaje Soy real, negro, el más pancho del pueblo, el más ancho cerebro tramando cómo hacerlo Por la venida de los que ya van todo muertos, de los despertos en tratos de estos Caminando entre las sombras busco el camino correcto La maldad no tiene precio, la verdad no es para el necio